Y después yo, por favor. Después quiero yo. ¡Muy bien! ¡Muy bien las dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver... ...guarda que ahí le estás desatando. Ahí está. Más cortita ponesela. Muy bien, Ani. Muy bien. Muy bien, Ani. Anda con papá, Caro. Para allá anda. Anda con la Caro, anda. Dale, dale. ¡Vaya, vaya! ¡Muy bien, Marti! ¡Muy bien, mi amor! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, mi amor! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, Marti! ¡Muy bien, Marti!